Hola que tal gente como estamos, bienvenidos de vuelta una vez más, hoy os traigo otra ruta de farmeo, vamos a ir en esta ocasión a por frutos jarra, esta fruta de aquí, es una especialidad de sumeru, solo sale en esta zona y poco más, poco más que añadirlo de siempre, utilizar el doble anemo para ir más deprisa y vamos a empezar desde aquí a este teleport, nos damos la vuelta y vamos a planear dirección noroeste a esta zona vale, está un poco lejos pero hay bastantes de ellas, entonces acaba saliendo a cuenta aquí tenemos las dos primeras, giramos a la izquierda, al lado de estas manzanas tenemos más si seguimos avanzando hacia el oeste tenemos otra y por último tenemos una cuarta que está en la parte oeste, hay que bajar abajo, eso sí aquí la tenemos vale, muy bien vamos a movernos ahora a este teleport y desde aquí giramos a la izquierda dirección sur enseguida vamos a ver las dos primeras y ahora tenemos otras en el otro camino dirección norte y justo debajo de esta rama bueno, de este puente o lo que sea vale, ya estamos de esta zona vamos a venir aquí abajo y vamos a girar hacia la derecha dirección oeste porque tenemos la planta justo al lado del río y ya estaríamos venga, siguiente parada este dominio buenísimo el sitio este también fijaos, arriba a la izquierda tenemos una y ahora tenemos otra justo a la derecha del dominio pero esta vez abajo justo aquí y ya desde aquí avanzamos en línea recta hasta este árbol donde está aquí nuestro amigo uy, parece que se ha enfadado un poco aquí tenemos otra vamos ahora a la ciudad de Sumeru a este teleport giramos a la derecha y seguimos el camino dirección norte y en esta esquina giramos a la derecha perfecto perfecto venga, vamos aquí abajo giramos a la izquierda y las tenemos justo enfrente venga vamos ahora a la estatua de los siete muy sencilla esta también si miramos abajo nos dejamos caer y lo tenemos justo aquí y ahora vamos a ir hacia el este buscando el camino vale, ya estamos en el camino ahora giramos hacia el este y las tenemos aquí no está mal no está mal vamos a venir ahora a la montaña y nada más aparecer si miramos ligeramente hacia la derecha y hacia abajo vemos este trozo de terreno pues vamos para allá justo al lado de estos árboles tenemos un par de plantas vienen dos por cada una así que cuatro más para nosotros y ahora vamos a venir a esta estatua y desde aquí giramos a la izquierda y nos vamos a dejar caer en este hueco de aquí y por aquí más o menos vamos para abajo aquí tenemos una y al otro lado tenemos otra ya estamos del lado derecho de Sumero vamos a ir ahora arriba a la izquierda y cubrimos la parte oeste venga este teleport estas de aquí también súper rápidas súper sencillas si miramos a la izquierda hacia donde está el teleport y nos dejamos caer por aquí enseguida tenemos una y ahora ya vamos a mirar dirección noreste y usamos la diana y ya en esta dirección en la zona de abajo tenemos una planta más ahí está venga que ya estamos acabando gente vamos a venir ahora aquí giramos a la derecha y justo aquí abajo tenemos una y ahora vamos a ir dirección noreste y ahora vamos a ir no hay que bajar ni que subir está a la misma altura venga ya estamos de aquí vamos a venir ahora a esta estatua de los siete giramos a la derecha y vamos a planear dirección oeste hay que planear un poco pero vale la pena porque hay dos juntas están en esta zona de aquí detrás del árbol aquí tenemos una y luego aquí arriba otra más venga ya estamos vamos a venir ahora donde venimos por ejemplo aquí vamos a venir a este dominio esta ruta es buenísima también y ya veréis aquí girando a la derecha tenemos la primera seguimos avanzando hacia el oeste y en este árbol tenemos otra más ahora vamos hacia el norte utilizando estas dianas una dos tres vale y desde aquí si miramos hacia el este vamos a continuar por aquí arriba y junto a este árbol tenemos una vale nos damos la vuelta y vais a ver una rosa de sumero si es que no la habéis recolectado ya pero bueno como punto de referencia simplemente y aquí abajo tenemos dos más vale y falta una última planta que está justo abajo mirando al noroeste la veis ahí estamos brutal esta ruta muy muy buena venga vamos a la siguiente este teleport de floresta ya queda poco gente vamos a planear dirección noreste y en el primer gran árbol que tenemos aquí justo en la base tenemos dos venga vamos a ir terminando ya vamos a venir a este este dominio de aquí venga giramos a la derecha aquí tenemos la primera utilizamos la diana y la segunda está aquí a mano derecha bueno no hace falta ni usar la diana la verdad pero bueno si queréis aquí las tenéis las dos vale una aquí y otra aquí y para terminar ya vamos a venir a este teleport y planeamos dirección suroeste de hecho si activamos esto bueno si why not ahí estamos y ahora vamos hacia el oeste aquí tenemos aquí tenemos unas y a nuestra derecha tenemos las últimas de esta ruta pues nada gente ahí tenéis la ruta eficiente como siempre espero haberos ayudado y nos vemos en la próxima vamos a ver y ¡Suscríbete al canal!